Diputada del departamento de Arauca hizo un llamado a las mujeres para conformar una red y así poder denunciar a los delincuentes. Le exigió a la policía más patrullajes en las calles de la ciudad. El Ministerio del Interior capacitó a las comisiones de la Mujer, de la Asamblea y de los consejos municipales y a la vez le dejó el manual para reglamentar dichas comisiones. La oferta institucional que trae el Ministerio es realmente importante, con un compromiso latente y es que el Ministerio seguirá haciendo presencia cada vez que lo requiramos para capacitarnos tanto a diputados como concejales del departamento en cada uno de los temas de su oferta institucional y por supuesto hoy estuvieron capacitándonos sobre la puesta en marcha las comisiones de la Mujer en el departamento de Arauca, tanto de la Asamblea como concejales, un referente para que nosotros podamos realmente entender cuál es la importancia de esta comisión, de esta ley que es tan nueva y que debemos crearle su propio reglamento interno. El Ministerio ha hecho un trabajo juicioso y nos ha entregado este reglamento para que nosotros lo podamos adoptar en cada una de las corporaciones y por supuesto ingresar a hacer un trabajo importante de manera transversal en todo lo que tiene que ver con las mujeres en el departamento de Arauca, agradecerle a la Gobernación de Arauca por la participación, a la Directora Departamental de la Mujer de Arauca y por supuesto a la Secretaria de Desarrollo Social y a la doctora Viviana que también participaron, que es importante hacerle seguimiento y control a estos importantes proyectos y a los recursos de inversión que se le van a realizar para la protección, apoyo de las mujeres en nuestro departamento. La diputada del Partido Liberal Colombiano, Alessandra Crife, dijo que en las últimas semanas las mujeres son el blanco de los delincuentes. Sí, desde luego de un llamado a las autoridades del departamento, no se puede seguir permitiendo que las mujeres sigamos siendo las víctimas en estas situaciones de robos y atracos en el departamento. De hecho creemos que viene siendo un proceso selectivo que solamente están seleccionando a nuestras mujeres en el departamento. Yo vengo haciendo un llamado de que conformemos unas redes de trabajo, unas redes de articulación entre las mujeres del departamento para nuestra protección y nuestra reclamación de derechos que para que nos den esa protección que necesitamos. Realmente estamos siendo muy vulneradas y pues esa es una de nuestras funciones dentro de la Comisión de las Mujeres y no solamente por ser la Comisión, considero que por el hecho de ser mujer debemos respaldar todas las acciones que se encaminen a la protección de nuestras mujeres en el departamento. Una invitación muy especial a las autoridades competentes para que articulemos y hagamos un trabajo frente a la situación que se presenta en el municipio de Arauca y no solamente en el municipio de Arauca sino en todo el departamento. Eso es un tema que se viene desarrollando hace mucho tiempo y que ya es hora de que las mujeres, si tenemos que unirnos entre todas y armar esta red de defensa pues hagámoslo. Yo estoy aquí a la disposición de todas las mujeres para que lo hagamos y hombres por supuesto que deseen acompañarnos en esta protección de nuestros derechos y la vulneración que se vienen desarrollando. La líder política manifestó que las mujeres se deben de unir para crear una red de seguridad y así poder denunciar a estos delincuentes. Claro que denunciemos, aquí hay que hacer dos llamadas. Uno, a que las mujeres denunciemos los hechos que vienen sucediendo y dos, a que las autoridades reciban las denuncias porque sé y tengo conocimiento de que muchas veces se han ido a denunciar y simplemente por ser un hecho menor, muchas veces no estamos tomando esta clase de denuncias ¿para qué? Para que no se incrementen en las estadísticas la difícil situación que se presenta a las mujeres. Mujer que denuncie, que vaya hacia la autoridad a denunciar y no sea requerida, no sea atendida por favor, hacérnoslo saber para que nosotros podamos intervenir y se le reciban estas denuncias porque viene sucediendo muy y yo no sé si es que las autoridades en cada una de las oficinas no conocen de los procesos que tenemos derecho a las mujeres. Entonces, si hay mujeres que se acerquen a denunciar y no les reciben, por favor informarnos que nosotros requerimos a la autoridad de inmediato para que tomen esas denuncias porque muchas veces colocan muchas talanqueras, llamémosla de esta manera para tomar dichas denuncias. Hay que denunciar tanto las agresiones físicas, psicológicas y verbales que se hacen en contra de las mujeres en el departamento. También invitó a las mujeres y a los hombres a denunciar a los delincuentes que tienen azotada comunidad araucana.